Música Amigos, pues ya vamos de regreso, ya vamos a bajar, venimos a dar gracias. Voy a ir grabando el camino. Aquí fue donde llegamos y subimos por aquí, pero también igual por aquí. También por aquí hubiéramos podido haber subido. Gracias. 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 Bueno, amigos de todos ustedes, les mando un abrazo con mucho cariño y que tengan un bonito día. Bye. 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 Bye.